El abogado del vicepresidente Jorge Glass acudió esta mañana a la Fiscalía para entregar un escrito en su defensa explicando su responsabilidad en las obras adjudicadas a Odebrecht. Dice que no debe confundirse influencia con competencia. Mientras César Montúfer presentó una acusación particular contra el segundo mandatario. Nos informa Jacqueline Rodas. Eduardo Franco, quien defiende al vicepresidente Jorge Glass en el proceso por asociación ilícita en el caso Odebrecht llegó la mañana de este jueves a la Fiscalía General del Estado para entregar un escrito de 18 páginas como parte de la defensa del segundo mandatario. Hace una larga explicación sobre el delito que asegura no se cumple. No hay ese tipo de situaciones. ¿Cómo se formó la asociación ilícita? ¿Cuándo se formó la asociación ilícita? ¿Con quién se formó la asociación ilícita? En este delito, por el solo hecho de la asociación ilícita, o sea, de la conformación, es que se sanciona. Y eso no existe y no va a existir nunca porque el ingeniero Glass es inocente. En el documento explica que no tuvo ninguna participación en la contratación de las obras realizadas por Odebrecht que ahora son objeto de investigación, por supuesto, pago de sobornos. Específicamente sobre la hidroeléctrica Manduriaco y el trasvase de Aulevinces indica Son actividades lícitas y legítimas, en las que no tuve ningún nivel de contratación ni ejercí ninguna influencia negativa ni ilícita. Fueron ejecutados por los organismos respectivos estatales. No debe confundirse influencia con competencia, toda vez que el vicepresidente es un funcionario público que ejerce competencias en el ámbito de sus funciones. A la misma hora, en la Corte Nacional de Justicia, el exasambleísta César Montúfar presentó una acusación particular en contra del vicepresidente. Para que de esa manera, siendo parte procesal, el fiscal tenga que atender a las diligencias que nosotros estamos solicitando. Creemos que eso es fundamental en estos 20 días que restan para que termine esta instrucción fiscal. En este caso son procesadas 18 personas, entre ellas del segundo mandatario y su tío Ricardo Rivera.